¡Bienvenidos a un nuevo video! A ver si antes de que comentes, si ya se que Tigres perdió la final, pero llegaron a la final, ¿Qué hizo tu equipo? Pero ya, ya, ya. Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar al video musical de Jair, porque ya llegó a los 10 millones de suscriptores. Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita porque vamos a los 600 mil. Y también amigos, les tengo una misión. Ya empezó la votación para entrar a la guerra de clanes de Xavi Baker. Así que aquí les dejo el link en el primer comentario para que vayan a votar por mi clan Omega Team 22. Estamos en el lugar 818 para que nos busquen Omega Team 22 y voten por nosotros. Vamos amigos, yo sé que si podemos entrar a la guerra de clanes, será épico. Vamos al video. Ya estamos en mi escritorio. Como ya les dije amigos, vamos a reaccionar al video musical de Jair, de sus 10 millones de suscriptores. Este muchacho me llena de orgullo. Un duro, ahorita vamos a hablar de eso. Miren, aquí está Brothers, hace 19 horas. Pero antes de ver esto amigos, antes de ver la canción de los 10 millones, hay que remontarnos 5 años, 5 años en el pasado. Bueno, 6, casi 6 años. Es el viejo Jenkins. Para ver es su especial 300 suscriptores El Reto del Chile. Jair Auri Azul. Antes Jair tenía otro nombre. Esto se subió el 9 de mayo del 2015. Hace ya casi 6 años. Existe ahora, solo en mi memoria. Y bueno, vemos este video porque pues fueron 300 suscriptores. En ese entonces estábamos en la prepa y me dijo Jair, oye, ¿me puedes ayudar a grabar el especial? 300 suscriptores. Y bueno amigos, vamos a ver este video. Ahora sí viene el otro chido. Que por cierto se me había olvidado porque estaba en la escuela y demás. Pero pues aquí estoy con un amigo que está grabando. Sí. Y que va a consistir, pues aquí tenemos 3 chiles. Y nos vamos a comer 2 chiles. Eh, así digamos que de 2 bocados cada uno. Y pues va a ser algo muy raro porque pinche chiles. Pecan con madre. No, 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 no. Esto va a ser una... Venga, venga, venga. Esto va a ser algo mortal, güey. Si muero, pues, ¿qué va a ser? Ya, 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 apunta a comer. Le mordió el chile. Así se hace, señor. La cara, la cámara, la cara, la cámara. Sin agua. Es lo hardcore. Las vocecillas, güey. Madre, es que perturbador. Es el costo por YouTube. Está sudando, güey. Estoy bien puñetas. ¿Por qué digo que 2, güey? Porque estás bien puñeta. ¡Ah, se mamó! Está para pinches. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡El chileño! ¡Took live! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Escupiendo! ¡Puta, tío! Y pues, bueno, amigos. Prácticamente ese era el especial. 300 suscriptores. 5 años después. 10 millones. ¡Huele a historia! ¡Hostia, amigos! ¡Hostia! ¡No mames! ¡Vamos ya a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Eh! ¡Cómo que anuncio! ¡Ojito, ojito! ¡Empieza! ¡Ojo el Lambo! ¡Ay! A ver, a ver, no, güey. Antes de que empiece yo, primero voy a escoger una. A eso se le llama estrategia. La tercera, ¿no? La tercera o la cuarta, creo que son. Sí, tercera o cuarta. ¡Eres realmente un genio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la Gucci! ¡Ojo, ojo, para los highlights! ¡Ojo, ojo, para los highlights! ¡Ah, ah, ah! ¡El Jail! ¡Ojo, el reloj! ¡Tu novia te dejó! ¡Ja! ¡Cuando escuché mi flow! ¡Ey! ¡Ella subió una foto en bikini! ¡Me dijo que no le gustan los ninis! ¡Quiere ser mi dúo para siempre! ¡Porque le encanta cómo se abren las puertas del Lamborghini! ¡Vira cómo buscamos el bulla! ¡Te tengo la mira, no me huya! ¡Mi cuenta más cara que la tuya! ¡Te vino para la patrulla! ¡Por el carro! ¡Carro! ¡Para ser más riso! ¡Ojo, el almorres! ¡Preguntando cómo el hizo! ¡Piso! ¡Dio un tiro para el piso! ¡Te dejé la boca abierta cuando aparecí! ¡No tendré camisa de heroico! ¡Pero de Gucci sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La clavó, la clavó! ¡Vienes a contarme a mí si no estuviste al borde! ¡Algo malo y corre! ¡Si no has andado con los besos! ¡Oh, oh, oh! ¡Enojado! ¡Para tu square y ponerme feliz! ¡Brothers, tengo el power de reírme en tu cara! ¡Tú siendo aprendiz! ¡Quieren ser heroicos! ¡Está chida, está chida el coro! ¡Ustedes no son cracks! ¡Siguen siendo unos diamancos! ¡No importa, te topas! ¡Lleven dólares Gucci! ¡La ropa y mi tropa! ¡Vienen conmigo! ¡Sobran las copas! ¡Morritas! ¡Dime cuántos diamantes necesitas! ¡Mi cora! ¡El reloj palpita! ¡Ojo, ojo el motor! ¡Mientras maneja my bro! ¡Tus amigas vienen a donde brilla más el reloj! ¡No saben que tiramos perfecto! ¡Como el reloj! ¡Se les nota en sus ojos que les encanta mi flow! ¡Solo mira ese Corvette en mi cochera! ¡Y ese R8 por la carretera! ¡Esa calle le gusta a mi cartera! ¡Esta vida la vivo a mi manera! ¡El hater mira de recojo! ¡Te acercas un poco y te doy puro rojo! ¡No importa si son cuatro cuadras! ¡Somos los brothers! ¡Los tratamos a mi antojo! ¡Cuidadito nene con el AWM! ¡Se ve que no quiere asomarse ese manco! ¡Quiere que me queme! ¡Yo sé que me teme! ¡Por eso es que tú ya vas ganando lo alto! ¡Se les nota el miedo y para ser certero! ¡Ese campero se ve lleva puro cero! ¡Como llega el jail con la corta! ¡Para que esos morros siempre queden en primero! ¡Ea, ea! ¡Tiene flow! ¡Ojo, ojo! ¡El AMBOR, wey! ¡Eso es que no es un crack! ¡Ustedes no son cracks! ¡Siguen siendo unos diamantes! ¡Yo! ¡Ojo, ojo! ¡La Gucci! ¡Gorrita, gorrita! ¡Bien, wey! ¡Bien, bien! ¡Esa rola tiene potencial para que la pongan en los highlights de Free Fire, wey! ¡Ah, no más, sí, cierto! Me gustó la parte... Bueno, esta parte también me gustó Pero me gustó donde Lambo está con las puertas abiertas hacia arriba, wey ¿Dónde está esa parte? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ya tumbaron a tus... ¡Holy shit, amigos! ¡Es hermosa! O sea, yo creo que todo está 10 de 10, wey O sea, la canción tiene flow, wey Habla de Free Fire, que es lo chingón ¡Pues sí, wey, no mames! ¡Los carros, wey! ¡Las morritas! Y pues nada más que felicitar a Yair, amigos 10 millones, yo lo conozco desde que tenía 30 suscriptores He visto cómo se ha roto la madre todo este tiempo Y la neta, qué chingón que esté disfrutando todo lo que tiene Lo que ha conseguido, wey Yo ya lo felicité por aparte y así Pero neta, mis respetos, botón de diamante ¡Uf! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Suscríbete al canal!